Hola, soy Iveth Benavides y te voy a dar un consejo de cocina práctica. En esta ocasión vamos a aprender a hacer perejil deshidratado. Para que dejes de comprar en el súper y de gastar y de contaminar con tanto envase, vamos a aprender a deshidratar. Puede ser perejil, puede ser orégano, puede ser cualquier hierba que tú quieras. Te lo voy a enseñar con perejil. Primero lavas muy bien tu perejil, lo colocas en un plato con papel absorbente, y lo metes al microondas. También te voy a sugerir que cada minuto lo cheques, lo voltees y tú te vas a dar cuenta cuando ya el perejil está deshidratado porque se pone como durito. Tan sencillo, sacas tu perejil y con las manos lo haces polvo. Y con eso tienes. Lo guardas en un recipiente con tapa y lo usas cuando tú quieras. No se echa a perder y lo tienes ahí a la mano para utilizarlo en cualquier momento. Soy Ivette Benavides y este fue un consejo más de cocina práctica.